GTA San Andreas es el juego más explorado e investigado de toda la saga, tanto dentro del propio gameplay, como en los archivos internos, donde se han encontrado un sinfín de secretos. Si bien, hoy en día este tipo de detalles son bastante conocidos en la comunidad, siempre existe alguna que otra curiosidad que seguro no te sabías, así que hagamos como siempre, si al menos dos de estas que te nombraré no te sabías deberás darle a me gusta, y si no te sabías tres deberás comentarlo. Antes que nada le quiero dar créditos a los siguientes usuarios, ya que gran parte de la información fue encontrada por ellos, dicho todo esto, comencemos ya. El logo de Rockstar Games, es uno de los más icónicos y reconocidos en los juegos, este se basa simplemente en una R pegada a una estrella, y existen varias versiones del mismo, donde lo que más varía es su fondo. Sin embargo, en el caso de Rockstar Nord, hubo un primer logo que muy pocos conocen, y que lo podemos ver en un spot publicitario de GTA 3, publicado en el año 2001. Esta textura es bastante inédita y difícil de encontrar, pero aún así, podemos encontrar referencias a esta en San Andreas, como en la tienda de Zero, donde al ver los muñecos de Tommy y Lance, podremos notar el antiguo logo de Rockstar Nord. También lo podemos encontrar en algunas tiendas de ropa más claramente, como pueden ver en pantalla. Pero, lo más curioso de esto, es que la textura del logo la podemos encontrar en otros objetos, como lo pueden ser el paracaídas, cuya textura coincide perfectamente, algo bastante interesante. Estos colores son un estereotipo de la cultura escocesa, y tiene sentido ya que en ese mismo país, se encuentra la sede de Rockstar Nord, y lo podemos encontrar en otros objetos, como la tabla de surf, o incluso en los pantalones de golf de Tommy Bersetti. Uno de los mejores detalles del juego son las estadísticas, las cuales influyen totalmente en el rendimiento del jugador, y es bastante útil y entretenido aumentarlas al máximo. En el caso de la habilidad con las armas, éstas mejorarán conforme las utilicemos y tengamos buena puntería, y al subir nos darán ventajas, como movernos de lugar con las más pesadas, o utilizar dos livianas a la vez. Lo extraño de esto, es que existe un detalle que no es muy importante. Es muy conocido, y es que cuanta más habilidad tengamos con la pistola Desert Eagle, más daño generarán sus disparos. Esto lo podemos comprobar dándole a los vehículos, si tenemos la habilidad al mínimo, se necesitan 11 o 12 tiros para prenderlo fuego. En cambio, si tenemos la habilidad al máximo, solo harán falta 6, si no me creen pueden comprobarlo en sus casas. Como dato extra, existe un curioso bug si colocamos el truco Professional Killer, y es este cartel de acá, que nos dice que aumentamos nuestra habilidad con el rifle. Por si no lo saben, el error está en el hecho de que los rifles, no poseen un nivel de habilidad, a diferencia de la mayoría de armas, y por si se lo preguntan, al activar este truco no tendremos ningún cambio con esta arma. San Andreas es un estado gigante, especialmente para los estándares de su época, y debido a esto, es muy común que sufra de un gran número de errores de texturas. Uno de los lugares con peores mapeados son las colinas, donde vemos varias estructuras mal formadas, debido no solo a descuidos del desarrollo, sino también a los cambios de la versión beta. Un ejemplo bastante cómico de estos, se encuentra en una de las casas de Ganton, justo al lado de las vías del tren. Como pueden ver, en esta parte hay un pequeño camino gris, que no está alineado con la entrada ni con nada, aparte de que ya de por sí, la casa está un poco torcida, y si vemos la parte de atrás, habrá una planta mal posicionada. Esto se debe a que el espacio estaba planeado para otro modelo de casa, que es esta de acá, ubicada en Islos Santos, y se puede identificar gracias a su nombre. Si reemplazamos la primera casa por la segunda, ahora sí encajará a la perfección con el terreno, tanto por el camino del garage como el de la entrada. Un error más conocido en el mapa, es el de la casa de empeños que vemos cerca del Clacking Bell, la cual tiene esta parte vacía, pero, si nos alejamos un poco del lugar, notaremos que sí tiene un mural, pero al acercarnos desaparece. Este dibujo está basado en uno de la vida real, perteneciente a la artista Gloria Trevi, y fue eliminado justamente por referenciar a una persona real, pero olvidaron quitar la textura sin cargar. Uno de los lugares más míticos del juego, es el famoso matadero de los Sindaco, conocido por su aspecto desgastado y seco, este interior lo vemos en la misión de Mid Business, donde nos enfrentamos a su mafia. Este interior es bastante particular, y se cree que muy posiblemente, se trate de un escenario eliminado del juego de Manhunt, que salió un año antes que San Andreas. Esto cobra sentido viendo que su estilo encaja perfecto con el juego de Cash, y además, si nos fijamos en una imagen de las casas, podremos identificar al personaje de Pixie, uno de los más icónicos de esta saga. Además, esta no sería la primera vez que se utilizan escenarios de Manhunt en GTA o viceversa, pues existe un gran número de texturas y objetos reciclados en ambas sagas, que son los que están viendo en pantalla. Algunos interiores como el bar de los moteros, lo vemos claramente acá, así como también la mansión de Tommy, o incluso el baño de GTA 3. En fin, queda en cada quien pensar si este lugar pudo ser un escenario de Manhunt, a mi parecer es bastante factible. Y por último, hablemos de uno de los easter eggs más desconocidos del juego, y a la vez uno de los más ocultos del mismo, que fue descubierto por este usuario, cuyo video tendrán en la descripción. Como sabemos, en muchos de los edificios del mapa, suelen haber referencias o chistes en sus logos, o en el nombre de estos, aunque la gran mayoría son bastante simples y conocidos. Pero, existe un curioso logo en particular, que podemos ver en frente del gimnasio de San Fierro, y es este que ven acá. De hecho, en GTA Vice City también lo podemos encontrar, aunque por alguna razón, algunos de estos aparecerán solo en la versión de PC, mientras que en PS2 solo hay uno. Si buscamos información en internet, se cree que este hace referencia al videojuego Wonder Boy, salido en 1986, pero esto no es así. Si bien, el logo lleva el nombre de Wonder Boy, este en realidad hace referencia a una banda de rock del mismo nombre, pertenecientes a Escocia, cuyo nombre y logo fue inspirado del videojuego. De hecho, si vemos la textura en GTA San Andreas, podremos identificar el link a la página de la banda, cuya imagen original podemos encontrar en la internet. Pero bien, ahora la pregunta es, ¿por qué esta banda es referenciada en GTA? Pues, si buscamos los nombres de los integrantes originales de la banda, tenemos al ex bajista Will Ansteading, quien actualmente y desde el año 2002, trabaja para Rockstar como artista y diseñador de mapas, desde GTA Vice City hasta la actualidad, y gracias a esto decidió utilizar esta imagen como textura, para que quede como referencia a su antigua banda. De hecho, en la playa de Santa María también tenemos una referencia a Wonder Boy, donde vemos directamente las caras de sus integrantes, junto a otras imágenes que pertenecen a álbumes y sencillos. Esta no es la única referencia que tenemos a esta banda, pues existe un easter egg mucho más oculto, donde se hace un guiño al cantante y guitarrista de la banda, llamado Peter Roble. En la misión sin escapatoria de GTA Vice City, tenemos que disfrazarnos de policía para sacar de la cárcel a un objetivo, pero para ello debemos encontrar una tarjeta de seguridad para abrir las celdas. Esta tarjeta es curiosa debido a su textura, pues podemos ver claramente el nombre P.R.O.E., junto con una imagen suya de la vida real, y también la podemos ver en otras entregas. En fin, existen un montón de referencias más a esta banda en los juegos, pero para ello les recomiendo que vean el video original, si quieren conocer más a fondo sobre este tema, bastante interesante a mi parecer. ¡Gracias!